El postcongreso Azitec 2024 continúa desarrollándose en la provincia de Granma. En esta ocasión, incluyó entre sus propuestas la presentación de la obra Al infierno con el paraíso, de la compañía danesa Batida Teatro. El boulevard de la ciudad Monumento fue el enclave escogido para que el público disfrutara de esta adaptación del libro Adán y Eva. Pero también es una historia del testamento viejo de la Biblia, de primera sección de la Biblia. Om Eva, der altid es skyldig, y que toma una bida de eblet y le da a Adam. Sobre Eva, que siempre es la culpable, que come de la manzana y pasar la manzana a Adam. Y por eso, para siempre es culpable de lo que pasó. Y esas dos historias se han mezclado, se han interpretado de una manera que, junto con lo que pasa en escena, forma esta obra Al infierno con el paraíso. Al intercambio asistieron agrupaciones invitadas al evento, como Luz de Luna de Colombia y BTS Play de Corea del Sur, así como los anfitriones Teatro Andante, Alas de Cuba, Teatro de las Ilusiones Libres y Guiñol Pequeño Príncipe, entre otros. Ellos son los encargados de ofrecer su arte al público local, acción que permite apreciar diferentes modos de creación teatral. Es importante que esta fiesta, no sea una fiesta de 10 días, pero que deje algo que se quede para la cultura cubana, que fortaleza a todos los artistas que trabajan día a día en Cuba para la infancia y la juventud. Cuba tiene una atención muy fuerte de eso y es muy importante seguir priorizando la cultura para niños y jóvenes. Es el futuro de la sociedad cubana. Sin dudas, estas opciones son valederas para que se desarrolle el arte escénico en Granma, razones por las que el programa de la cita prevé cuatro presentaciones diarias, desde que iniciara el encuentro hasta el próximo día 9 de junio, cuando cierre sus puertas el poscongreso ACITEJ 2024. Leannet Pérez Sánchez, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.